No, pero pará, eh. Pará porque Argentina jugará frente a Canadá. Queríamos jugar frente a Venezuela. Lamentablemente Venezuela volvió a pechar. Yo no estoy de acuerdo con todos los que dicen que Venezuela es una excelente Copa América, una extraordinaria Copa América, una fabulosa Copa América. Cuando tenía que poner de verdad, cuando tenía que dejar bien parada la Conmebol, Venezuela termina pechando con un equipo que entrena seis meses bajo el hielo. Vamos a jugar nuevamente con Canadá, pero quiero analizar, por supuesto, el partido. Pero verán, estamos en una estación de servicio en el medio de la ruta volviendo a Miami después de lo que fue la excursión por Houston. Seguimos viajando de día, de noche, de madrugada. Nosotros seguimos en el medio de la ruta. Y yo quiero analizar un partido que hemos visto, obviamente con un celular, mientras el auto se movía, mientras dirubiaba, mientras llovía, mientras salía el sol, mientras comíamos una hamburguesa y pasaban mil quinientas cosas con Garufa, con el perro más famoso de YouTube que está acá atrás, que tranquilamente puedo jugar de nueve en la selección de Venezuela, porque hoy me vienen a decir que Rondón es un crack, que Rondón es un monstruo, porque le pega el arco con el arquero adelantado. Lo que hizo Rondón, yo les quiero contar a los que por ahí no vieron el partido, simplemente fue patear por arriba del arquero. Lo único que hizo Rondón en todo el partido fue patear por arriba del arquero con un arquero que estaba atajando en su casa, con un arquero que nadie entiende a dónde había salido, y Rondón, el ex hombre de River, problemático, conflictivo, más o menos saben todo lo que yo pienso de Rondón, porque lo vengo pensando desde hace mucho tiempo, y hoy queda demostrado adentro de la cancha que Rondón cuando tiene ganas juega. Hoy a Rondón evidentemente le había llegado el DNI, porque estaba contento, y en un momento decidió patear el arco por arriba, luego de una contra, cuando Canadá iba ganando gran parte del partido cuando el 14 de Canadá, ojo, escalón y el 14 de Canadá. Es al único que hay que marcar, al 14 de Canadá, al autor del gol, al que entiendo que puede llegar a jugar a otra cosa, con un equipo al que le falta muchísimo desde el juego, desde la actitud, con un equipo de la CONCACAF. Y esto por ahí tira la basura a la teoría que yo tenía al hablar de la CONMEBOL y al hablar de la CONCACAF, lógicamente porque si yo vengo diciendo que el último de la CONMEBOL le puede ganar al primero de la CONCACAF, hoy las cosas no me salen como yo las venía planeando, como yo venía imaginando en esto de poder jugar frente a Venezuela. Yo estaba convencido, incluso lo dije en la reacción ayer a la salida de la cancha, que Argentina iba a jugar frente a Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela no más equipo que Canadá, porque Venezuela era un equipo con algunos nombres propios, con Soteldo, que juega otra cosa de lo que pueden llegar a jugar estos chicos de Canadá al cual Argentina ya conoce. Y eso, si bien entiendo que es una gran ventaja para el conjunto de Scaloni porque le hemos ganado, porque fue el debut, el nerviosismo del debut y un montón de cosas que habían sucedido en ese partido que hemos jugado en Atlanta, donde Argentina le gana jugando bien a la pelota. Ellos son duros, ellos son por ahí más parecidos al Ecuador de lo que podía llegar a ser Venezuela. Yo entendía que Venezuela podía llegar a proponer otro estilo de juego, de salir a buscar a la selección argentina y en eso de salir a buscar que Argentina agarre la contra y pueda salir también un poquito más cuando te dejan espacios quizás jugar un poco más al fútbol. Todo lo contrario sucede en este caso con Canadá donde va a ser un equipo compacto, donde va a ser un equipo bastante rígido, donde va a ser un equipo que se va a broquelar en el fondo porque los tipos ya están con esto recontrahechos. Yo sé que hay pocos kilómetros de New Jersey a Toronto. Digo Toronto porque es el único lugar de Canadá que conocemos. Seguramente que pueden venir de Montreal, seguramente que pueden venir de cualquier lado, pero me imagina que todos los canadienses viven en Toronto. Los tipos están salvados, juegan a otra cosa, viven en el fútbol americano, viven en la NBA, están muy pegados a Estados Unidos y el soccer como que no lo terminan de entender con pasión y con fervor y con fanatismo. Pero aún así se meten entre los mejores 4 de la Copa América. Es mentira que para salir campeón de la Copa América uno le tiene que ganar a todos los equipos. Eso no es así. Fíjense que Canadá, si ustedes me dicen que está entre los mejores 4 equipos, selecciones y países del continente, yo les tengo que decir que no es así. Seguramente que hay 25 selecciones que son mejores que Canadá. Ahora Canadá representa a la CONCACAF, los tipos aprendieron a jugar a la pelota en esta teoría que yo tenía de Estados Unidos diciendo que ya estaban jugando otra cosa, que cuando se proponían entender el fútbol de una manera más seria no eran mexicanos, eran yankees. Y estos son canadienses muy pegados a Estados Unidos y copian mucho también el juego desde el concepto, desde la técnica quizás no tanto, pero sí desde la idea. Ellos entienden perfectamente que hoy tenían que sacar un resultado sin lucir, sin brillar. El jogo bonito no es para Canadá. Para Canadá es esto de ser práctico, de ser un equipo utilitario, de ganarle a Venezuela gran parte del partido después que Venezuela le convierta justamente a partir de un error propio porque es un error grosero. Si bien Rondón le pega de emboquillada, sé que hay muchos argentinos que están a partir del gol de Rondón enloquecido con la selección de Venezuela y que Venezuela llegó lejos y que Venezuela hizo una gran Copa América. Sí, por haber ganado los tres partidos eso es todo y la verdad que si uno lo analiza en términos de nombres propios o lo que pudo llegar a ser el Bocha Batista y si uno analiza Venezuela con Venezuela de hace 20 años sí, obviamente que cambió muchísimo el semblante de este equipo. Ahora tampoco me vengan a decir que la revelación de la Copa América cuando pierde por penales con Canadá con un equipo que se está formando con un equipo que por ahí desde los nombres propios no tiene tanto sí desde la inteligencia y desde esto que recién les contaba de ser prácticos los tipos entienden perfectamente cuáles son sus limitaciones salen por los costados de una manera prolija y después cometen un montón de errores infantiles como pueden llegar a cometer estas selecciones que están en formación Venezuela también es una selección que está en formación lo que pasa es que nosotros le tenemos más cariño porque quizás son conocidos los jugadores o son mucho más conocidos de los que pueden llegar a ser en este caso los canadienses yo siento que hizo una Copa América aceptable me quedo con la bronca de no jugar frente a Venezuela pero simplemente para la estadística yo creo que Argentina debía ganarle ayer a Ecuador yo creo que Argentina no debía sufrir tanto frente a Ecuador yo creo que Argentina le tiene que ganar naturalmente a Canadá pero también hubiera tenido que ganarle a Venezuela en caso de haber enfrentado a Venezuela incluso en la reacción que hice a la salida de la cancha permanentemente hablaba de que Argentina se enfrentaba con Venezuela y muchos me van a decir pero vos le bajaste el precio a Canadá si gente le bajé el precio a Canadá esta es la realidad le bajé el precio a Canadá porque ningún canadiense va a venir a ver este video a enojarse conmigo y a decirme che le está faltando el respeto al 14 de Canadá todo bárbaro con los canadienses ahora los canadienses que se dediquen a otra cosa en el fútbol en la Conmebol hay mucho más pasión hay mucho más fervor hay mucho más fanatismo seguramente que hay un montón de venezolanos en este momento que vienen a ver este video y que se quieren cortar las pelotas porque Venezuela no clasifica y no se mete entre los mejores cuatro y si hoy Canadá perdía nadie iba a decir che que bajó que cagada perdió Canadá ningún canadiense se hubiera enojado con esta selección de Canadá si es que hoy no le ganaba a Venezuela por eso me queda la espina me queda la bronca me queda ese sin sabor porque aparte el Bocha Batista es argentino lo sentimos como propio creo que en lo personal y de todos los equipos que quedan si no salía campeón argentina yo hubiera deseado que saliera campeón Venezuela lógicamente no enfrentándonos porque si no lo que estoy diciendo básicamente es que Argentina marchaba en semis y seguía Venezuela ahora Uruguay me parece el mejor equipo de la copa yo no sé que quiero que pase en pocas horas frente a Brasil porque yo me imagino a una selección argentina enfrentándose a Uruguay en una hipotética final y creo que Uruguay le puede llegar a ser mucho más partido del que le puede llegar a ser Brasil entonces es mentira como recién les contaba esto llegan los mejores le tenés que ganar a todos no Argentina no le tiene que ganar a todos Argentina no le ganó Ecuador termina pasando por el Dibu Martínez por penales y hoy se encuentra con una llave absolutamente abierta enfrentándose nuevamente a Canadá que muchos me pueden decir es un equipo conocido si lo conocimos 90 minutos hoy lo volvimos a conocer porque estábamos viendo este partido justamente frente a Venezuela pero en realidad tampoco es que lo seguimos permanentemente no sé si en cualquier momento nos bajan a los corchazos ¿no? está todo bien ahí a ver chequeame ahí estamos bien ¿no? más o menos no estamos tan bien no estamos bien cualquier cosa cortamos y seguimos ¿cómo estamos? ¿estamos bien? ¿eh? mirá que lindo que es este ¿sabés cómo se la bancó? este sí que se la bancó vos te la bancaste el viaje ¿eh? pensá que Rondón no quería se quería ir de River porque no quería entrar y salir de Nordelta porque decía que tardaba mucho entrando y saliendo de Nordelta y este chabón se come 44 horas en una camioneta en un auto en el baúl para ver a la selección argentina es un monstruo ¿te das cuenta Rondón lo que te estamos diciendo? ¿te das cuenta de lo que te dicen los hinchas de River permanentemente? esto de vos te cagaste en la camiseta de River ahora decís que en México la pasás bárbaro porque te llegó el pasaporte porque te considerás ciudadano mexicano porque encontraste tu lugar en el mundo de grande y te fuiste de Argentina porque tardabas para entrar y salir de Nordelta porque no te llegaba el DNI yo te quiero contar Rondón que hay un montón de compatriotas tuyos laburando en la Argentina laburando en una moto en una bicicleta llevando pedidos de un montón de gente que compra que les deja propina ¿y sabés Rondón cómo laburan esos venezolanos? con una sonrisa permanentemente están cantando y me van a desmonetizar el video por música porque capaz que tiene los derechos capaz que tiene el copyright y no puede llegar a ser una artista internacional consagrada y está cantando bueno puede llegar a pasar Rondón te quiero decir a vos que el gol no te sirvió para nada más allá del penal más allá de un montón de cosas que ha sucedido más allá de un montón de cosas que ha sucedido esto termina mal pero te lo aseguro a cada china no cualquier cosa escondemos los teléfonos nos vamos rápido y salimos rajando pero bueno cuesta concentrarme obviamente ustedes imaginarán que no es normal para mí hacer un análisis una reacción de un partido que viene un celular en el medio de una ruta y encontrarme en este momento acá en la nada misma después de un cansancio terrible porque salimos después del partido dormimos algunas horas y en este momento bueno estamos a 6 o 7 horas de llegar de madrugada a Miami para ver qué hacemos después y para pensar ya y para empezar a cranear lo que va a ser no el partido frente a Venezuela sino el partido frente a Canadá gente si les hice perder mucha plata jodanse esta es la realidad porque enseguida vinieron a decirme vos dijiste que ganaba Venezuela si dije que ganaba Venezuela pero no para que apuesten dije que ganaba Venezuela porque pensé que ganaba Venezuela como todos ustedes pensaban que ganaba Venezuela confiaban que iba a ganar Venezuela y estaban convencidos pero hasta por una cuestión de cariño de deseo por un montón de situaciones que se estaban viviendo y que nosotros queríamos jugar contra Venezuela porque nos parecía más fácil no lo sé realmente ¿todo bien? ¿cómo estamos? bien ahí está hola hola ¿qué tal? ¿cómo le explicás que es una reacción para YouTube? bueno es muy difícil y aparte con mi inglés va a ser mucho más complicado aún queríamos jugar frente a Venezuela cosa que no lo logramos y no es que yo les dije vayan a apostarle a Venezuela que va a ganar que le tengo fe a Soteldo que le tengo fe a Romo que va a sacar 17 penales no me imaginé lo que podía llegar a pasar es mentira que yo les dije vayan a ponerle guita no a nadie no le pongan plata a nadie porque esto es fútbol puede pasar cualquier cosa y sobre todo cuando se enfrentan estos equipos que muchas veces dan ventajas y hoy Venezuela ha dado muchísimas ventajas entonces de ser la revelación a ser una excelente Copa América hay una diferencia abismal ganaron los partidos que tenían que ganar sí estamos de acuerdo ahora dicho esto una excelente Copa América la va a ser el que llegue a la final y el que salga segundo después todo el resto puede llegar a ser algo aceptable el día de mañana Canadá aprendió a jugar al fútbol ¿por qué? porque organiza un mundial porque entre Estados Unidos México y Canadá uno tenía que llegar uno solo tenía que llegar y termina llegando a Canadá como representante de la CONCACAF si a mí me apuraban yo decía que iba a ser Estados Unidos si bien le tocó un grupo por ahí que era accesible pero no tanto a Canadá le tocó un grupo para mí no fácil pero sí imaginé que podía llegar a meterse segundo y esto es culpa tuya Chile que se meta a Canadá y que llegue hasta ahora es culpa tuya porque no tuviste el coraje de meterte segundo en un grupo que estaba a pedir de cualquiera y no culpo a Perú porque quizás sea el peor Perú de la historia porque tiene poquito porque ya llegó al partido de Argentina absolutamente eliminado ahora lo de Chile fue una amargura lo de Chile fue un desastre que le permite en este caso meterse a Canadá segundo por la ventana y se enfrenta después a Venezuela y en la tanda de penales que yo considero que es una lotería puede pasar cualquier cosa y lo que sucede en este caso es que Canadá se mete jugando bien al fútbol siendo un equipo práctico siendo un equipo utilitario en la próxima fase de la Copa América con un montón de cuestiones a corregir y ahora sí Argentina es más favorito que nunca yo no sé los jugadores de dónde habrán visto este partido si viajaron ya a Nueva York a Nueva Jersey si están todavía en Houston si van para Miami para después volver no tengo la menor idea cómo lo ha visto la selección argentina pero creo que alguien pudo haber hecho un puño al aire no digo se festejó de una manera locada pero entiendo que a Argentina le conviene ahora lo que nos preguntamos nosotros es cómo le vamos a jugar a este equipo de Canadá en breve con Messi para que los canadienses le peguen veremos qué es lo que propone el técnico Scaloni yo realmente no estoy tan convencido de que pueda llegar a jugar Messi desde el arranque viendo lo que sucedió con Messi en la noche de ayer donde se lo veía cansado donde se lo veía hasta fatigado hasta molesto no sé si lesionado porque si un tipo que está lesionado no puede ponerse los pantalones cortos pero tampoco estaba 10 barra 10 y tampoco estaba 8 barra 10 y ahora jugás con un Canadá que te va a salir a correr que te va a salir a interceptar que te va a salir a cortar si es que propone algo parecido a lo que sucedió hoy con Venezuela quizás nos encontramos con otro Canadá quizás sorprende este conjunto canadiense y todo lo que estoy diciendo queda en el baúl de los recuerdos ahora si me pongo a analizar cómo le juega Venezuela y me pongo a analizar cómo le puede llegar a jugar Argentina yo creo que no lo va a salir a buscar tanto hoy el gol de Canadá es un gol de otro partido se lo encuentran Venezuela había llegado en el primer tiempo 7 veces ahora si vos llegás 7 veces y al arco van solamente 2 ahí también tenés un déficit muy grande en este caso de los delanteros de los volantes de los tipos que tienen que llegar y que patear en Venezuela en cambio Canadá llegando por ahí no tanto pero termina convirtiendo y a eso lo llamo ser práctico no necesitas ir 400 veces a buscar al área de enfrente para convertir los tipos llegaron una vez y listo ¿por qué? porque son de manual porque se ve que leyeron el fútbol porque lo practican desde las universidades porque lo practican desde las fuerzas básicas y desde pibitos empezaron a entender que quizás no les alcanzaba tanto para ser unos grandes jugadores de fútbol ahora si les alcanzaba para 4-4-2 y listo y nos vamos formando y el día de mañana pueden llegar a tener un gran equipo de fútbol creo que tienen universidades que tienen campus que tienen un montón de cosas en donde formarse eso está clarísimo uno cuando viaja de este lado del mundo se da cuenta que por ahí las condiciones son otras entonces yo no creo que haya un canadiense en este momento que nació en una villa que pasó hambre durante toda su infancia que no tenía para comer que no tenía para el colectivo que no tenía para esto que no tenía para lo otro no, los canadienses están todos hechos y si no hay uno que es jugar de fútbol no pasa nada mañana mañana sale ingeniero nuclear o sea el tipo va a tener 60 idiomas por eso el fútbol termina siendo un hobby y hoy este equipo de Canadá se mete desde la cultura desde la lógica desde la practicidad también desde el fútbol y desde tener enfrente a un equipo al que no le dio la nafta y eso se lo quiero decir también al pueblo venezolano pues si no parece que bárbaro Venezuela la verdad son todos unos fenómenos son todos unos cracks todo lo que hizo Venezuela está bárbaro sí pero hoy jugaste con Canadá hoy jugaste con un equipo que entrena sobre el hielo y Venezuela que es un equipo que vino a entrenar a Miami que vino a entrenar a lugares cálidos porque este no es el Venezuela de Caracas no es el Venezuela que no tiene wifi no, no esta selección de Venezuela está bien después los venezolanos pueden llegar a estar mal no me voy a meter en una cuestión política ahora la selección de Venezuela cobran todo la pasan bárbaro son todo tipo de primera y hoy no les dio para ganarle a Canadá entonces basta el chamuyo de Venezuela de decir que porque ganó tres partidos puntaje ideal se transformó en una revelación que el día de mañana puede llegar a clasificar al próximo mundial lo van a tener que demostrar con el Bocha Batista posiblemente el Bocha Batista que es un tipo laburante doy fe porque tuve la oportunidad de conocerlo en las selecciones juveniles de Argentina sacó muchísimos jugadores conoce mucho de inferiores de juveniles entiende mucho de manejo de grupo y les inculcó a los venezolanos que podían ahora el Bocha Batista no puede ir a cabecear el Bocha Batista no puede tirar un córner el Bocha Batista no puede ir a patear un penal entonces que se hagan cargo los jugadores venezolanos este chico Soteldo que mide un metro veinte que a veces se para arriba de la pelota para hacerse el canchero porque boludean mucho porque todavía tienen ese toque caribeño en donde uno dice che te da o no te da para un poquito más a Venezuela no le dio así como yo digo a México no le dio a Venezuela no le dio a Venezuela no le dio la nafta esto es lo que no le dio a Venezuela tengo miedo de agarrar y entrar a tirar así con la manguera tengo miedo de agarrar pero no le dio la nafta a Venezuela vení Venezuela te va a fijar esto no te dio a vos Venezuela no te dio la nafta la nafta no te dio ni a Rondón ni a Soteldo ni a ninguno de todos los jugadores que hoy tenía a ninguno de los que hoy tenía que poner de verdad no les dio la nafta muchachos déjense de joder fueron realmente un desastre bueno me parece que con esto iría cerrando porque si no seguramente va a volar todo por el la gente mira como andan bien buen provecho buen provecho fíjense que estamos haciendo la reacción de una estación de servicio creo que deberíamos irnos simplemente por Garufa tenés ganas de irte tenés ganas de irte me hago como mira creo que hay que irse porque él no entiende que estamos hablando hace 20 minutos de Venezuela Canadá simplemente quería hacer esta reacción pidiéndole disculpas a todos los que ayer confiaron en mi cuando dije Argentina juega con Venezuela me equivoqué ahora yo no puedo ir a cabellar muchachos estaba en una ruta si quieren la próxima le pego yo a los tiros libres si quieren el primer tiempo en lugar de estar en la ruta lo que hacía era ir a buscar un corner pasado el segundo palo para que los tipos dejen de errar tanto no puedes errar 7 goles en un tiempo porque si no en lugar de ser la revelación termina siendo la decepción nos vamos desde acá desde una estación de servicio que no sé ni cómo se llama gracias por haber estado del otro lado se suscriben activan la campana ya saben todo lo que tienen que hacer lo que les pedimos en cada uno de los videos que los necesitamos del otro lado para seguir haciendo una linda Copa América la estamos pasando muy bien desde los Estados Unidos esperando un poco más de la selección de Argentina vamos desempolvamos todo lo que tenemos que desempolvar y ahora sí somos candidatos basta de esta de no hay que ver qué pasa ya ganamos mucho no con Canadá jugamos con Canadá hay que ganarle sí o sí a Canadá pulgar para arriba se suscriben activan la campana gracias por la buena onda hasta la próxima hasta la próxima no hay que ver no hay que ver